Empezasteis además el Club de Empresarios Españoles en Cantón. Las empresas españolas aquí también juegan un papel importante. ¿Cómo ves este mercado para futuras empresas extranjeras que entren? ¿Cómo ves el sur de China? El sur de China es una zona muy dinámica, el sureste de lo que es el Glitter Bay Area, que es la Gran Bahía. El proyecto de la Gran Bahía es un proyecto muy ambicioso en el cual se está invirtiendo mucho esfuerzo y mucho dinero por parte del gobierno chino y considero que además es una zona muy dinámica porque tenemos Hong Kong, Macao, Shenzhen, Tongshan, Guangzhou, Dongguan y esa es la zona donde está el GDP más alto de todo China es en Glitter Bay Area y no sólo es una buena área para inversión y para expansión, también es un hub para todo sudeste asiático. El aeropuerto más grande de Asia pronto será el de Guangzhou porque lo quieren como punto de conexión para el resto de países de Asia y Oceanía. Por lo tanto es una parte de China con muchísimo muchísimo potencial y en el cual pienso que considero que las empresas españolas y europeas deberían de invertir y posicionarse.